Muchas gracias al profesor García Fernández por su generosa presentación, por su excesiva avanza. Así que para el final tenía una cosa, no sé ya si la voy a decir o no, seguramente él sabe además de qué voy a hablar referido a su persona y su referidosidad en la castilla de Pedro I. Pero bueno, ahora lo voy a decir. Inicio mi conferencia y le garantizo a usted y sobre todo al profesor Cohn que a las 11 estaré determinada, aunque tenga que correr un poco o que tenga que saltarme algo, que como tenemos toda la esperanza de que esta jornada se publique y esperanzas más que fundadas, pues se podrá completar cuando el texto salga de tu mente. La Iglesia y la Religiosidad de la Castilla de Pedro I. Pedro I en la Iglesia. Comienzo así justamente porque así suele comenzar mi maestro y el primero que tengo que citar es a él. Ustedes saben que él es hombre metódico que va por apartado, así que apartado de Pedro I y la Iglesia. En su obra, los obispos castellanos y su participación en el gobierno de Castilla, 1350-1406, indicaba don José Sánchez Herrero, mi maestro, al referirse al reinado de Pedro I que, cito textualmente, podemos partir de una doble afirmación que iremos matizando y explicando. Una, Pedro I no se entendió con el episcopado castellano. Dos, el episcopado castellano, que en el reinado de Pedro I se manifestó unido a la realeza y al rey como tradicionalmente, poco a poco comienza a separarse de él desde los sucesos relativos a su matrimonio con Blanca de Borbón, 1353-1354, se agrava en 1362-1363 y prácticamente en su totalidad se va en 1366-1363. Afirmamos que Pedro I no se entendió con el episcopado castellano castellano. ¿Se entendió con el clero? ¿Se entendió con el papado? ¿Tuvo adversión a la iglesia católica? ¿Tuvo adversión a la religión y a los religiosos? Pensamos que si bien lo manifestó una adversión a los religiosos cristianos, tenemos una prueba de su testamento del 18 de noviembre de 1362, no fue un hombre religioso, estuvo un hombre despegado de la religión. Estas palabras de mi maestro me han servido de inicio y de reflexión porque las afirmaciones que da el alejamiento del clero, el alejamiento de algunos conceptos religiosos, no son tan duras con el personaje como las dudas y las preguntas. Preguntar a un rey del siglo XIV si tuvo aversión a la iglesia católica o si tuvo aversión a la religión y a los religiosos nos va ubicando al personaje. Porque eso es lo que la fuente, los textos que mi maestro consultara en su momento daban de sí porque respondían al planteamiento de una larga tradición historiográfica de legitimación de la minacía castellano. Ahora, vayamos por parte. Hacia mediados del siglo XIII, el rey de Francia, el rey cristianísimo, el rey cristiano o el cristianísimo rey, ocupaba el primer lugar entre los príncipes cristianos por su piedad y sus méritos en luchar contra herejes e infieles. Aunque toda la dinastía compartía su honor y salieron construyendo a lo largo del tiempo, desde Ludovico Pío, ya imagínense ustedes, el primero fue Pío, el último de los Ludovico, justamente el San Luis, encarnaba en ese ideal, sobre todo San Luis que había muerto a las puertas de Túnez en una cruzada en defensa de la cristiandad. El concepto de ese rey cristianísimo, como ustedes comprenderán, no carece de significación política. La monarquía se servía de él para aumentar su prestigio, su autoridad en una época en la cual se estaba produciendo la incipiente génesis del Estado. Todo intento de perjudicar derechos regios se podía interpretar como un ataque a la fe cristiana, mientras que a medida que el rey tomaba el interés del reino, por acaso, servían todas ellas al interés de la cristiandad. Así que calificar a alguien como falto de religiosidad o de cristiandad lo desposeía de todo derecho. En la obra Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla, siglo XIV-XV, que se publicó en 1988, José Manuel Nieto Sol y afirme que la imagen del rey cristianísimo, junto con otra imagen de origen teológico, no es como ausente la ideología política que sustentaba la realeza bajo medieval castellano. Y que puede situarse entre las de mayor protección plurisecular, manteniéndose inalterada, no ya solo durante todo el transcurso de los siglos medievales, sino también durante los siglos XVI y XVII. En consecuencia, en la Castilla bajo medieval, esa idea del rey cristianísimo francés, elaborada o por lo menos estudiada desde Francia, había existido, por tanto, en Castilla una religiosidad política, comparable con el culto en torno a la monarquía francesa, algo que los investigadores de la realeza castellana, pueden ustedes leer una larga lista de puntualizaciones y críticas del profesor Nieto Soria, pero había que escribir la obra para que después fuera criticada, ha servido de acicate, que llaman más la atención en ese carácter secular y marcial de los ritos y símbolos de los que servían los reyes de las fronteras, los frontier kings no ungidos de Castilla y que niegan sistemáticamente otro tipo de religiosidad más cercana a la tomaturgia propia de los reyes franceses. De hecho, el mismo Nieto Soria reconoce que el rey cristianísimo en Castilla respondía ante todo al ideal del rey guerrero. El término se asocia automáticamente con la idea de cruzada que, en palabras de Francisco García Fitt, pues habría que identificar con ese término tan denostado historiográficamente que es el de reconquista, aunque aún así habría que pensar, y es una palabra suya, si después de tanto tiempo no merece la pena seguir utilizando, pero vuelvo a insistir, lo deja en la boca. Otro personaje, Álvaro Pelájido, bispo de Silve, le advirtió al rey Alfonso Belonceno, padre de don Pedro I, pero también de Enrique II, su hermano Bastardo, que sus antecesores habían poseído poderes taumatúrgicos y fundó el familiar estando del rey castellano principalmente en sus capacidades militares en la lucha contra los enemigos de la iglesia. De hecho, el inglés Matius Paris cuenta como los embajadores de Alfonso X defendieron los derechos de su señor a la corona imperial ante el papa Alejandro IV, aduciendo que había aumentado el territorio de la cristiandad más que ningún otro rey. Esto también valía para Alfonso XI, que también había iniciado una cruzada y que también había aumentado el territorio de la cristiandad después de un largo paro en la frontera andaluza. Aun siendo un adúltero, a quien no le importaba mucho la cuarema o los derechos de la clarecía, como incansable luchador contra los hijos espurios del mago camellero y pseudo-profeta Mahoma, fue, en opinión de Álvaro Pelayo y otros coetáneos, el único Alfonso XI, el adúltero, el único y verdadero rey fidelista, que uniría las dos tradiciones, la francesa por la extradición castellana. Pero ya que Pedro I tiene un origen claramente legítimo, nadie duda ahora que fuera hijo del monarca, cosa que en un primer momento se intentó, los colonistas favorables al usurpador Enrique deben de crear para éste una legitimidad basada en este caso en la denuncia del profundo daño que causaba al reino la victoria y conducta del rey legítimo. Una vez perpetrado el doble clima y que significaba el asesinato de Pedro a mano de Enrique, a la vez fratricidio y magnicidio, se ejerce la violencia en su fundión mundacional, instaurando a su vez un nuevo reinado y una nueva dinastía. Y uno de los principales elementos legitimadores utilizados por Enrique II para ello va a ser un elemento providencialista. Enrique se presenta desde los comienzos de la llamada guerra fratricida y con más fuerza después como un elegido por Dios para acabar por la injusticia. Un mesías, un salvador del pueblo, vencedor final del tirano. Con dicho argumento se resuelve el problema de bastardía y se garantizaba la sucesión aprendiendo a la teoría de lo dejen divino del poder. El problema de ese providencialismo es que funciona mal. Sobre todo funciona mal a corto plazo. Así que nos va a servir el providencialismo para justificar la figura de Enrique II, pero más a largo plazo. Así que dentro de las conductas dañinas de Pedro I, para el reino, está el incumplimiento de las funciones propias del cristianismo. Pedro I tiene que ser un mal cristiano. No me detendré en analizar el filojudaísmo y el filoarabismo, porque creo que han tenido ustedes dos magníficas conferenciantes ilustres, mejor informados que yo, para todos ellos, al que se le acusa Pedro I, pero la incapacidad de Pedro I para extender los territorios cristianos, a costa del Islam, lo inhabilitan. No ya la dicta, sino simplemente eso. Pero es necesario dejar, además, algo más. Es decir, porque no conquistar frente al Islam va a ser también una nueva constante que se va a ir manteniendo hasta la llegada de Alfonso de Antequera, como un nuevo símbolo del cambio de los tiempos y una nueva parada y larga hasta la llegada de los reyes católicos. Por lo tanto, tampoco había que fiar todo el enfrentamiento directo con el Islam como santificador. Así que hay pruebas de desapego a la Iglesia. De que el rey no solo no era un conquistador, no solo no era un rey cruzado, sino que además era un mal cristiano. Lo primero que se le acusa, y es una acusación curiosa, digo, se le acusa no directamente, pero lo que uno lee cuando analiza los textos sobre Pedro I es de laicismo, de laicicidad. Eso que ha dicho ahora el Papa, que es lo mejor que le puede pasar a la Iglesia, que es que se encuentre con un Estado laico más que con un Estado confesional. Pues bien, a Pedro I se le acusa de laicismo. Por ejemplo, sigo con mi maestro y no nombró canciller mayor del rey, cargo que se promociona a ningún obispo y sí a once laicos. Alfonso XI hace lo mismo. Tan solo nombra a su hijo menor de edad, don Tello, para el cargo. Además es Alfonso XI el que le quita el cargo de canciller mayor de Castilla y de León a los obispos de Torredo y Santiago para entregárselo a sus y otras tamas. Por lo tanto, si no lo hizo, a que respondía a una larga tradición, a la misma que había iniciado su padre. Es Alfonso XI el que rompe el vínculo entre el notario mayor de Andalucía y el arzobispo de Sevilla. Sin embargo, es Pedro I el que curiosamente se enfrenta a la Iglesia y se enfrenta al épico padre y no su padre. El adulterio del rey su relación con María de Molina se muestran como causante del abandono y el distanciamiento del episcopado. Recuerden las palabras, primer abandono, María de Padilla y el enfrentamiento del monarca con su esposa legítima. Sin embargo, Alfonso XI, ese rey cristianísimo, tuvo una larguísima relación con doña Leonor de Guzmán, su favorita, y un elevado número devastado con ella, en total diez que naciera. Según la gran crónica, era este rey, Alfonso XI, el que era bueno desde el punto de vista de la cronística y de la legitimación, era muy católico, temía a Dios, honraba mucho la Iglesia. Y como dice mi maestro en su relación con el clero, queda patente un nuevo modo de gobierno que anuncia los tiempos modernos. Pero nada de aversión a la religión y a los religiosos. Es decir, estamos en unos nuevos tiempos. Otros elementos que ponen en evidencia el carácter anticlerical, por no decir antirreligioso de Pedro I, es en la carencia de dotaciones económicas a la Iglesia. Pedro I no dotó económicamente a la Iglesia. Tan solo tenemos constancia de las confirmaciones de privilegios concedidos por sus antecesores realizadas en las Cortes de Valle de Añadurí de 1351. No deja de ser extremadamente rara la inexistencia de documentación petrina en apoyo de competencias conventos, monasterios, iglesias o catedrales. Para el caso que mejor conozco, los conventos mendicantes del Reino de Sevilla, es muy escasa la documentación firmada por Pedro I. De 80 conventos que he manejado con documentación muy variada, que arranca en el siglo XIII, solo he encontrado en mis fichas el convento de San Pablo de Sevilla, que Pedro I favoreció por tener en el destino su confesor al que reconstruyó tras el incendio que padeció a mediados del siglo XIV y al que en 1368 hizo merced de tener una ataona con seis ruedas y un horno dentro del convento con las mismas franquezas y libertades que las demás de la ciudad. Cosa que ya tenían también los franciscanos, por otra parte, es decir, nada excepcional. Al de San Francisco lo ayudó a su construcción en su testamento. Una manda testamentaria sin más. Al de San Leandro de Sevilla le autoriza, recientemente, al trono en 1350 a comprar ciertas yugadas de tierra, recibir bienes de las que entrasen a monjas y a heredar y adquirir otros bienes. Al de San Leandro de Sevilla en 1367 le confirma todas las gracias y privilegios que tenían antes del traslado a la calle del conde de Castellano, Mercarejos. Y de allí se van a trasladar en 1369 a la casa de Pedro I que Pedro I les concede a su abadeza Doña Catalina en la acoyación de San Ildefonso, la cual había sido confiscada Teresa Cufre, mujer de Alvarías de Mendoza. A Santa Clara de Sevilla Pedro I les confirma la merced y le añadió una merced de 6 caíces de sal anumades. No hay más. He de reconocer que tales datos para un renado de 19 años es absolutamente escaso. Pienso que sólo la labor de destrucción documental llevada a término por las instituciones eclesiásticas para ahorrar cualquier tipo de duda del apoyo a la nueva dinastía emergente. La Rastámara puede explicar lo que la mera posibilidad estadística y la torpeza de este investigador en la búsqueda de archivos niega. Si analizamos el caso del patrimonio del Cabildo Catedral de Sevilla sobre dotaciones económicas estudiado perfectamente por la profesora Montia Romero Camacho, que nos acompaña, los datos dedican esa falta de apoyo del conjunto de la población y de la monarquía. De las tres etapas en las que la profesora Montes divide el siglo XIV, entre 1301 y 1325, pasaron a englobar el patrimonio capitular 832,08 hectáreas. La cita es literal, la profesora Montes, como saben ustedes, es muy puntillosa. Entre 1326 y 1350, el aumento fue de 361,58 hectáreas. Y entre 1351 y 1375, el periodo de Pedro I, con algunos años añadidos, el aumento fue de 216,48 hectáreas. No se puede hablar de descenso desmedido, aunque sí continuado durante el periodo de Pedro I, resultado no de un ataque o descuido de la iglesia, sino de otros procesos que la misma profesora Montes aduce, que son el inicio, a partir de mediados del siglo XIV, de una corriente de la exisidad que lleva a la dotación en parroquias, en hospitales o en otro tipo de instituciones y que desvía el normal fluir a la iglesia catedral de la iglesia. Por más que el cuarto periodo del siglo XIV sea el del auténtico crecimiento exponencial, pero porque entonces son los propios canónicos los que están dotando a la iglesia y ahora ya sí son ricos hacendados en el ámbito sevillano y por lo tanto sus propiedades pasan a formar parte de él. Así que Pedro I, primero, en lo económico, a mí me parece muy extraño que dañara la iglesia y lo que me parece todavía más extraño, que no confirmara, como hacen todos los reyes, todos los privilegios de todos los monasterios y de todos los conventos del ámbito sevillano y que además no añadiera alguno nuevo y que nadie se encargara de confirmar ningún privilegio en el siglo XIV, en el siglo XV, ni en el siglo XVII, ni en el siglo XVII de Pedro I, que es como nos han llegado los privilegios de los reyes anteriores. Es decir, alguien hizo una limpieza documental de estos aspectos. Por lo tanto, Pedro I y la iglesia, pues como ven ustedes, resultado de una historiografía condicionada por los tractados. La vida religiosa regular. El reinado de Pedro I pasa por ser un reinado de un periodo de retraimiento de la vida religiosa, el desarrollo de las órdenes religiosas y especialmente las mendicantes a lo largo del siglo XIV va a estar marcado por la existencia de lo que se conoce como la claustra. Defino la claustra como el decaimiento a lo largo del periodo medieval que las órdenes mendicantes sufrieron abandonando su espíritu primitivo. Este conjunto de actitudes hizo necesaria la reforma continua de las mismas y la erupción de actitudes reformadoras ante el anquilosamiento de los planteamientos y ese anquilosamiento, ese negarse a la reforma por parte de las órdenes religiosas, recibe el nombre de claustra. Y por mimetismo, con otras estructuras históricas, fundamentalmente las sociales y económicas, se haría coincidir el nacimiento de las órdenes mendicantes con el auge humano pleno medieval y por ello la crisis del espíritu mendicante tendría su punto de arranque en el mismo instante que las estructuras que habían servido de base a su desarrollo, las plenos medievales, entraban en crisis. Así que los autores más tradicionales identifican tal momento con la llegada de la peste negra y la crisis poblacional que sucedió en Castilla a partir de 1350. Debilidad demográfica que coactuaría a un abandono de la vida comunitaria y de los principios mendicantes iniciales. Sin embargo, como tuvieron la oportunidad de comprobar, en la exposición inicial de este curso, llevada a cabo por el profesor Rafael Ipólito Oliva, al que cito de oídas, porque no tuve el placer de escucharlo, me tuve que ausentar, en los últimos años se pone en duda la primera afirmación. La propia existencia de la crisis, sobre todo el aforismo de vincular crisis con un momento puntual del año 1350 o aquellos elementos que hay. Así que la crisis medieval no responde a esa cronología por definición e incluso podríamos plantearnos si existió o no existió crisis. Pero como la Iglesia siempre va un poco tarde en todos estos aspectos, pues todavía en los últimos tiempos se sigue manteniendo el término de crisis, ahora ya no como claustra, sino como conventualismo. Lo bueno que tiene lo conventual es que lo conventual se opone a lo observante. Es decir, existe lo conventual, lo no reformal, cuando empieza a existir lo observante, es decir, lo que intenta reformar. Lo cual no deja de ser una dirección explícita de decadencia generalizada, porque si el espíritu decae, decae para todos. No puede ser que decaiga para lo conventual, pero que no decaiga para lo observante. Quiere decir que el espíritu religioso se continúa. Por ello, se abre una vía metodológica para el análisis del proceso complejo que supuso la claustral y la conventualidad en su transformación a lo largo del siglo XIV en el Instituto Observante. En nuestro entender hay que matizar mucho lo que de crisis tuvo el fenómeno claustral y también hay que matizar mucho lo que de reforma o renovación tuvo el fenómeno observante. No hay que hablar tanto de crisis y en oposición de recuperación como estados de crisis y recuperación simultáneos en el tiempo desde el mismo origen de las órdenes religiosas. Así que, con este argumento, pensamos que durante el reinado de Pedro I, a pesar del carácter antirreligioso que la historiografía le ha asignado, se sentaron las bases de la futura reforma de los religiosos durante el reinado de un trastámara, Juan I, estudiado por don Luis Suárez, y que, gracias a él, esas reformas creo que han tenido un éxito desmesurado, porque han tenido una larga perpetuación en la historiografía, gracias al autor de la historia del reinado, más que del propio Juan I. Y esos autores que han estudiado la reforma del clero al tiempo de Juan I han marcado dos líneas de actuación en la reforma. La reforma cultural y moral del clero, en la que no voy a entrar, y en la creación de una nueva mentalidad, unida a la creación de reservas de espiritualidad. Y dentro de esa reserva de espiritualidad, el caso mejor conocido de la segunda edad opción es el de los Jerónimos. Pues bien, los Jerónimos se crean durante el reinado de Pedro I. Es decir, dentro de la proliferación de Remita, el que hay en la península, la mayoría de los cuales se ve en la regla franciscana, podemos destacar algunos que se inclinaban en su devoción por la figura de San Jerónimo. Hay grupos valencianos, hay grupos mallorquines, algunos grupos en el norte de Burgo y Santander. Sin embargo, también aparecen otros procedentes de Italia, el heredero de Tomar Suquio, en Isando, en Ávila, en Villacusa, en Madrid, y en el Castañar, en Torea. En ese último sitio, en el Castañar, será el que se incorpore al mismo Pedro Fernández Pecha y Fernando Yáñez de Figueroa, y va a dar origen a la orden de San Jerónimo. Y eso se produce en el año 1366, año en el cual reinaba Pedro I en Castilla, y ya tenemos a los dos personajes juntos como Remita en el Castañar. La historiografía de las tamaristas indica que justamente se van al Castañar para no ser sometidos a la dureza que Pedro I iba a afrontar contra ese caballero y contra ese jerónimo. Pero hemos de llamar la atención de que para que eso se produjera tenía que haber hereditas previamente en el Castañar. Por lo tanto, el espíritu reformista que sustenta ese estado de los jerónimos va a estar latente desde mediados del siglo XIV y se va a continuar y mantener a lo largo del reinado de Pedro I, alcanzando un punto culminante en los procesos de descalificación de estos grupos inorgánicos. Porque es ese estado inorgánico de estos jerónimos, que no son frailes, ni son monjes, ni son nada, son simplemente anacoretas, hermitas, lo que va a determinar que la jerarquía eclesiástica los comiences a ver con recebo, puesto que hacen vida religiosa fuera del marco institucional y como recogen los propios cronistas jerónimos, fueran corridos y perseguidos por los perlados de Castilla y Portugal, diciendo que eran veguinos prohibidos por el derecho. O que cuando estos santos varones comenzaron a ser perseguidos o color del estado que tenían, no había sido aprobado regla alguna. O a estos santos que no tenían religión aprobada, que vivían sin votos, sin obediencia, sin orden, llamaban de pequinos y pegardos, que es lo que dice de ellos José Sigüenza a fines del siglo XVI. Así que los jerónimos se producen en el reinado de Pedro I, al igual que otros muchos grupos inorgánicos que se van a ir dando en la corona de Castilla, que no son conocidos desde las décadas de los años 60, 70 del siglo XIV, pero que sólo el control de la iglesia, que se intenta sobre los mismos, los hace aflorar en las últimas décadas del siglo XIV, inicios del siglo XV. Es la fortaleza de la institución eclesial, la que los aflora, no la que los crea, porque la creación es un espíritu religioso, subyacente, que es mucho más amplio y que va a acabar en hombres laicos, devostos, que buscaban la imitatio cristi, que limitan, mendicantes, que viven de la mendicidad y la ligona, apartándose del mundo, pero que al mismo tiempo tienen otras componentes, proceden de una cultura y de una sociedad urbana, mundana y económicamente potente. No son del medio rural. Se trasladan al medio rural normalmente. Aparte de los Jerónimos y los primeros remitas franciscanos, en tiempos de Pedro I, y me voy acercando a la hora, también se desarrollaron otras órdenes y modos de vida. Marco, la creación de los Carmelitas. Primero en Ibra León, más tarde, el convento de Carmen de Sevilla, creación de Álvaro Suárez, vecino de Sevilla, que hacía la donación de sus casas en 1358 en la callación de San Vicente para la fundación del convento del Carmen. Algunos autores hablan de convento real, pero se retraen, mientras que el resto de los reales en Sevilla tienen muy pocos papeles, es decir, ninguno, para la creación de los reales, en el caso de este, de Pedro I, que algunos llamó real, nadie mantuvo el término real y siempre dijeron que el rey, Pedro I, no lo fundó, sino que lo fundó Álvaro Suárez, vecino de Sevilla, que es el que sabemos muy poco, pero Ortiz de Sueña nos dice que de capilla y entierro que le quedó en su templo eran cien años después, dueños los Suárez de Toledo, vinaje ilustre en Sevilla. Así que posiblemente. También nos quedaría otro elemento y cada vez como ven me voy acercando más a Andalucía y a Sevilla, el Hospital de San Antón y los Antoninos y la llegada de la Orden de San Antón, que justamente en el caso de Sevilla también se crea en 1366, se funda el Hospital de San Antón para luchar contra el fuego de San Antón, una elisipela por falta de proteína, de consumo de proteína, así que los cerdos de San Antón son los que alimentaban a esos faltos de proteína que se ponían rojos porque se les estallaban los capilares y en este caso pues se supone que fue Enrique II en 1366 el que lo fundó y además lo fundó en Sevilla. Mucho me temo que se están forzando demasiadas cosas para hacer que un hospital se funde en la Sevilla de 1366 por Enrique II. Tendría que hablarle a ustedes ahora de religiosidad cristiana, la devoción a la Eucaristía y su progresión como un texto sobre lo que hizo don Alfonso Ferrande cuando estaba siendo atacado su villa de Aguilar en la cual él armóse de un campaje, de una loriga, de una capellina y así fue a Oidomisa y entonces ya le dijeron que habían entrado las tropas en Aguilar el don Alfonso respondió que como quiera que sea primero veré a Dios estuvo quedo hasta que alzaron el cuerpo de Dios y después salió y por mucho que se hubiera aligerado ya le garantizo a ustedes que no pudo hacer nada por defender su villa de Aguilar pero ese ver a Dios aparece aparece también las primeras devociones cofradas dentro de ellas queremos destacar la primera mención en el ámbito seriano que es el que mejor controlo de un Cristo de un crucificado que es el Cristo de San Agustín que se aparece a un pobre lavador en una cueva en una huerta perdida en un prado ven ustedes todos los datos para saber de dónde estaba el lavador lo halló con el brazo derecho doblado y cubriendo la llaga del costado por la mano y lo llevó al convento más cercano que el de San Agustín y ahí se creó una capilla de santo crucifijo en el convento de San Agustín pero no procesionó hasta fines del siglo XV como elemento de procesión penitencial y una devoción piadosa seriana indica que se fundó la primitiva hermandad de los nazarenos de Sevilla de iglesia parroquial de Unión Santo en la cuarema del año 1340 por un grupo de piadosos vecinos del barrio de la feria cualquiera que conozca el barrio de la feria sabrá que hay una negación interna con eso de piadosos vecinos del barrio de la feria pero bueno para meditar sobre la pasión según el evangelio de San Juan y glorificar a nuestro señor Jesucristo en el doloroso trance de llevar sus hombros la cruz eso recibe el título de hermandad del dulcísimo Jesús Nacereno y la Virgen Santa María con San Juan que procesionó por primera vez en tiempo de Pedro I en 1356 el Viernes Santo y que trasladado a la ermita de San Antón hizo su primera salida a San Lázaro los trámulos de la puerta de la manganea siendo invitado el profesor García Fernández de este punto solo recomendaré la lectura atenta de lo escrito por mi maestro sobre los orígenes de la Semana Santa sevillana la devoción a María también aparece con la devoción sobre todo a la Virgen de la Fiebre que curó a Pedro I en el año 1350 de su enfermedad que estaba en el convento de San Pablo y que tuvo tan gran desarrollo que nadie se acuerda de Sevilla de la Virgen de la Fiebre pero nadie se acuerda de Sevilla de la Virgen de la Fiebre desde el siglo XV y eso que hizo un milagro y que el rey la dotó prendidamente mala suerte tiene Pedro I a la hora de elegir sus devociones otro aspecto que también quería tratar es la vida matrimonial que dice el profesor Sánchez Herrero que discurría por unos casos de amplitud y laxitud exagerados pero admitidos socialmente y el propio Pedro López de Ayala del que también hablaron ayer en Adolar de la Dulte que indicaba que muchos señores grandes en estos tropezaron razón de más para no hacer preocuparse por tanto el comportamiento de don Pedro con doña María de Padilla y otras amantes que también tuvo ya hemos hablado del padre pero su hermano Enrique Segundo en sus testamentos reconoce seis amantes de quien tuvo nueve hijos así que el episcopado se tenía que apartar de cada rey que tuviera amantes ilegítimos creo que los obispos no formarían parte de ningún miembro de la realeza española al menos incluyendo en ella a don Alfonso XIII del cual también conocemos que tuvo un ilegítimo lo hemos conocido treinta o cuarenta años después de su muerte pero bueno quiero terminar en mil trescientos sesenta y nueve Pedro I como ya hemos indicado sería el antiguo palacio de los Tenorios para convertirlo en monasterio de Saleandro de Agustín Ortiz Ortiz de Zúñiga tres siglos después afirma Pialosa es la última acción que del rey don Pedro en Sevilla consta no seré yo el que en Carmona donde dejó a sus hijas en custodia diga algo que al cronista sevillano contradiga muchas gracias aplausos 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 aplausos